Hoy, necesito un trago, porque mi corazón me lo han destrozado Salud por ti, cariño malo, esta se la dedico a tu descaro Falso amor, es tramposo, hipócrita, mentiroso, cara dura, lo que no sirve pa' la basura Falso amor, es tramposo, hipócrita, mentiroso, cara dura, lo que no sirve pa' la basura Ay, la copa llena, yo quiero la copa llena, para ahogar las penas Esa que me envenena Ay, la copa llena, yo quiero la copa llena, pa' curar las penas, que están en mis venas Puro bla bla bla, todo lo tuyo era mentira, cuando me decías que nos íbamos a casar Engaño por aquí, enredo por allá, ja ja, tú no sabías respetar Te quitaste la careta y ahora veo, que ese corazón que tú tenías era feo Lleno de maldad, a ti no te importa nada, tú no sabes amar Falso amor, es tramposo, hipócrita, mentiroso, cara dura, lo que no sirve pa' la basura Falso amor, es tramposo, hipócrita, mentiroso, cara dura, lo que no sirve pa' la basura Ay, la copa llena, yo quiero la copa llena, para ahogar las penas, esa que me envenena Ay, la copa llena, yo quiero la copa llena, pa' curar las penas, que están en mis venas Decías que me querías, pero eran mentiras, puras mentiras Decías que me querías, pero eran mentiras, pura hipocresía Hoy, necesito un trago, porque mi corazón, me lo han destrozado Salud por ti, cariño malo, esta se la dedico a tu descaro Falso amor, es tramposo, hipócrita, mentiroso, cara dura, lo que no sirve pa' la basura Falso amor, es tramposo, hipócrita, mentiroso, cara dura, lo que no sirve pa' la basura Esta te la dedico a ti, a tus mentiras e hipocresías Mama Inc